Hola Hola amigos No veo nadie No veo nadie No veo nadie Bueno ya No veo nadie 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 ¿Qué tal amigos de Youtube? Yo soy Daniel Petrucci Estamos aquí continuando con la campaña de Sniper Elite V2 O B2 Anteriormente nos quedamos En el capítulo número 6 me parece Lamentablemente nos estuvieron matando Creo que como unas 5 veces más o menos O 4, no recuerdo muy bien Pero bueno, lo bueno del video Fue que pudimos destruir Algunos tanques de guerra que habían por ahí También conseguimos un nuevo rifle Creo que es de lo más importante fue eso Conseguir el nuevo rifle, creo que se llama Wigwer o Gigwer, algo así no me acuerdo Que tiene una mejor balística, la emoción sí está padre Pero creo que el Wigwer tiene un poquito más En cuestión del video anterior Si no lo has visto lo dejo sobre el video y abajo del video Pero bueno, pues sí está padre y todo el rollo Pero creo que nada más lo metieron como por relleno Lo dije en el anterior video también Pero pues yo creo que algo así muy importante que tenga Pues no, pero bueno Para los que están continuando con la campaña conmigo Pues vamos a darle, vamos a ver qué sigue con esto No sé la verdad qué sigue Pero pues vamos a darle Ya sabía cómo cazar a Müller Un disparo certero desde la torre antiaérea Hasta su torre de mando Sin embargo el ataque de los rusos Me cortaba el paso hacia mi atalaya Tenía que cruzar el frente Atravesando las líneas rusas E infiltrarme en una de las fortalezas mejor defendidas de Berlín Para eso me entrenaron Solo estamos yo, mi rifle y mi objetivo No, no, no Solo estamos yo, mi rifle, mi objetivo Y Dani Petruzzi Sí, sí, sí Vamos por los objetivos No hay objetivos Así que, ok Hasta aquí se acabó el video Espero que les haya gustado No, miento Vamos a empezar Oh, empezamos bien aquí A ver, nos dieron luego, luego la La wheel road Para Para no hacer problemas aquí A ver Voy a acercarme sigilosamente Y Uh, ahí tenemos a uno Cállate Chachalaca Ok, ahí está el otro Ahí está el otro Ahorita, ahorita Bien Fof, creo que es la primera vez que puedo dar Dos Igualitos en la cabeza, eh Porque siempre me andaban descubriendo Me parece que esta parte Creo que la recuerdo un poco Creo que aquí había otro todavía O no No me acuerdo muy bien Ahorita lo voy a checar Bueno, el chiste es que estamos cazando a A Müller, ¿no? Y es lo que vamos a hacer Necesitamos atravesar entonces Todo el campo de los De los rusos, ¿no? Y Desde la torre más alta Pues Darle Ok Venga Oh, hay disparos Aquí hay disparos Pero creo que no son para mí Oh, 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 oh Hay una guerra por aquí O allá abajo No la veo Ok, ok Ok, la guerra está aquí abajo Ok, ya los vi a esos Ahí tenemos a unos Vamos a ver qué hay de este lado Para ver Ok, ¿qué tenemos aquí? Ahí tenemos munición, ¿no? ¿O es un rifle? A ver Déjenlo checo Ah, sí, nada más era Era un poco de munición Ok, vamos a empezar con esto entonces Ah Yo lo quería hacer sigilosamente Pero Creo que La situación no lo demanda A ver Ok, ahí tenemos a varios Ahí tenemos abajo a otros Yo creo que primero me voy a encargar De los que están aquí Porque si no Oh, no, no, no ¿Saben qué? Con una granada va a quedar perfectísimo esto A ver Ojalá y la tiene Toma, chango No, no quedó bien Bien, bueno Vamos a empezar entonces con la guerra de verdad ¡Pum! ¡Pum! ¡Bien! Hoy estamos bien, ¿eh? Hoy estamos bien Hoy viene de buenas Vamos por los de abajo entonces Creo que allá arriba ya no van a ver más No me han visto, creo que estos cuatro A ver Oh, sí, ya me vieron ¡Oh, oh, 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 oh! Me agacho Me acuesto ¡Mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! No sé ni de dónde me están disparando El francotirador no sé dónde está exactamente Pero ahorita lo agarramos A ver, a ver Es que no lo vi bien Ok, voy a concentrarme primero en los que están ahí A ver Eh ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Dónde están, amigos? ¡Pum! ¡Pum! Bien Por ahí está el otro De una vez, de una vez ¡Pum! ¡Ahí está! Ok, ya lo vi Es muy, muy, muy visible Ok, casi me mata Casi me mata Tengo dos balas Con dos balas la armo Ahí te va ¡Pum! ¡Pum! Bien, dos Ok, creo que ya quedó Vamos a seguir rápido con esto No nos podemos tardar tanto como en los demás Porque La verdad, en los demás la regué gacho En este no A ver Vamos por el sigilo Vamos a optar por eso Ok, al parecer no hay nada por aquí Dejen veo nada más en esta puerta A ver si de pura onda no hay municiones Algo Algo que me sirva Creo que aquí No hay nada que vamos a seguirnos Creo que vamos a tener que bajar Me parece que sí Sí Ok Ok, en silencio Igual, igual, igual Vamos a ver qué hay aquí Ok, al parecer aquí hay unos Unos malos Déjenme checo No, al parecer no Ah, nada más estamos en el segundo piso Nada más de donde ya estábamos ahorita Peleando, ¿no? Ok, tenemos granadas aquí Ok Al parecer hay alguien muy cerca ¡Uh! Luego, luego Vientos Bien, rápido Rápido, rápido Y no sé si estén cerca de mí algunos Pero Déjenme doy la vuelta Ok Ok, por acá abajo No sé si me vayan a llegar algunos Pero Bueno, lo vamos a dejar así mientras No sé de dónde me están disparando exactamente Pero Me parece que es de allá abajo No lo sé ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Hola! ¡No me ve nadie! ¡No me ve nadie! ¡No me ve nadie! ¡No me ve nadie! Bueno, ya ¿Dónde están todos a ver? ¡Ahí está enfrente a mis ojos! ¡Pum! 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 No te muevas ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Pum! ¡Toma! ¡Bien! Ok Ahí tenemos otro por ahí Aquí está abajito Luego, luego ¡Tarán! 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 ¡Ahí está! Se acabó el peligro Ya se acabó la cancioncita Entonces ya no hay nada Vamos ahora sí a bajar Creo que ya no me van a aparecer Otros malos acá De todos modos Cambio mejor a la Thompson Porque si no Que todos sí me matan No hay cargas No hay cargas No hay nada Vientos ¡Uh! Aquí en silencio No sé si me vayan a aparecer más Pero aquí tenemos Munición nada más Vientos El Giver Ya casi llegamos al punto Es que no sé si me vayan a aparecer Bueno ya Así ya ¿Cómo va? ¿Cómo va? Munición de este lado Sí No Ok ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? No puedo abrir puertas De este lado Ah ok Se abrió esa Ok ahora sí Silencio A ver Me parece que aquí Esta parte Tengo que cubrirme Demasiado bien Y agarrar granadas De las que se lanzan Pero padre A ver Oh no tengo Yo creo que van a ser de estas entonces Ok ahí tenemos algunos Buenos malos No sé que sean Pero No bueno Pero lanza la granada Bien eh Bien bueno bueno Ok Seguimos con el Franco ¡Pum! ¡Bien! Ok ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya ¿Nos están ayudando? ¿Quién sabe qué está pasando ahí? Pero Creo que somos ¡Oh! Creo que somos todos contra todos Vamos a acercarnos un poco más A ver si pasa algo ahí Munición ¡Uh! Ahí tenemos más Vaquera No puedo unirme a una paria Ahorita que no ves que estoy grabando ¡Uy! ¡Uy! Siempre me interrumpes Creo que aquí Ahí están todos los demás ¡Uh! ¿Por qué no les puedo dar Si estoy Estoy apuntándoles bien Chihuahuas A ver Ahí tenemos a cuatro ¿No? Ok Nada difícil para mí Nada difícil Chihuahuas Ok ¡Bien! Sí Porque las torretas Son un problema a veces Ok Cambio rápido ¡A la Thompson! ¡Rápido! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! También a este También a este ¿Por qué no? Ok Al parecer se acabó la cancioncita Pero No vamos a perder el sigilo Que llevamos ahorita Porque si no Quizás si nos matan otra vez Ok Vamos bien Vamos bien aquí Me voy a ir de este lado Por si acaso nada más Creo que no hay nada aquí Munición Munición Nada Nada Bien Vamos bien Vamos bien Ok A ver Déjenme ver que tengo de granadas O algo Mira de tracción Dinamita Ok Tenemos otra vez ahí Los ruidos de los De los De las bombas ¿No? Como explotan Para Que no se escuche nada De lo que hagamos ahorita Vamos a ver si tenemos Un francotirador por ahí O algo Creo que no pasa nada ahorita Oh Ahí tenemos algo Ok Bien Ok Y al parecer no se debió De escuchar nada Por el ruido Ok A ver Bien Ahí tenemos otro Ok Creo que ya nos descubrieron Porque si fue Como que muy obvio Lo que hice Pero No hay problema Ok Ahí pudimos ver Que se acercaba a otro Creo que de este lado O está agachado Ahí está Ok Uh Casi lo doy Me parece que uno va Por la torreta Uno me quiere atacar Con la torreta Y el otro Me van a disparar así Tal cual ¿No? Ok No los vamos a dejar No los vamos a dejar Ahí hay todavía más Uno de la torreta Uh 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 Hay que movernos Hay que movernos Casi Casi nos matan Vamos a recargar tanto la vida Y ahora si salir otra vez Creo que si le puedo dar desde aquí Bien Y ahí teníamos a otro Que se nos está acercando poco a poco Uh Por poquito y nos matan Lo dejamos incapacitado Para que se acerquen a ayudarlo Y de igual forma nos ayuda Para matar a otro ¿No? Ahí viene Ahí viene Ahí viene El que lo va a rescatar ¿No? Creo que si Ok Saca la cabeza Saca la cabeza Amigo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Bien Entonces ya lo incapacitamos También ese Pero todavía ahí Me parecen muchos Todavía me acaban de ver Por aquí No sé A ver Ok Ok Me voy a ir acercando Poquito a poquito Por si acaso Todavía hay algunos Ok No hay nada por aquí Nada por acá Todo tranquilo Todo tranquilo Ok Ojalá y ningún franco Me aparezca Porque si no Va a ser la perdición total Bien 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 Ok Lo logramos Me parece Si Siguiente objetivo Bien Vamos rápido con esto A ver Objetivo nuevo Encuentra el camino Al tejado Ok Tenemos que llegar Al tejado Me parece que Bueno pues izquierdo Venga Vamos a ver Qué pasa acá Igual seguimos Con el sigilo Porque si no Nos descubren Y ya valió Todo esto Ok Se ve tenso Ok Aquí hay alguien Ok Perfecto No quiero que me descubran La verdad Voy a optar por el sigilo En esta ocasión Ok Creo que no me han descubierto Aún Y Saben que lo que vamos a hacer Para que no nos descubran Nos los vamos a llevar Este cadáver Ok Aquí está bien Bien Ok Aquí tenemos un cuerpo Ahí no lo van a ver jamás Oh 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 Me están viendo desde acá arriba Tranquilo Tranquilo Todo con sigilo Todo está bien Ok Vamos a seguir Bien Nos dieron munición Aquí de la wheel road Corremos un poco Oh oh Creo que he hecho Un poco de ruido Y Oh 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 Ya vienen por mí Ya vienen por mí No sé de qué lado Se venga pero Ahorita Ahorita lo mato Con la wheel road Ahí está Ahí está Ok Ahí venían los dos Me parece Sí Ok Ahí viene por mí Este Ok No me descubrió ninguno Bien No hice mucho ruido Ahí lo dejamos O sea ese La verdad Que se quede ahí Vamos por el siguiente Ahí está Ok Ahorita que se dé la vuelta Nada más Bien Ahí lo tenemos Oh no 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 Bueno Ok Ya no la sabemos Más o menos Ok Vamos a seguir Con esto rápido Ya no perdemos tiempo Ya sabemos Más o menos Cómo va Y vamos a hacerlo Ahora De otra manera Vamos a avanzar De aquí Y vamos a eliminar Luego Luego Vamos a hacer esto Sin más Y menos A ver Ok A este lo vamos A esperar tantito Pero ¿Quién te disparó En la cabeza? ¿Quién te disparó? ¿A dónde vas? ¡Oh! No 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 Mamita 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 Me voy a acostar Me voy a acostar Nadie me va a matar aquí ¡Oh! Sí Uy Uy Esto se está poniendo Un poco tenso A ver Creo que ahí vienen Los demás Ahí vienen Se acabó la cancioncita ¿Cuál sigilo? Ni qué nada Vámonos ya Así Líndos Creo que aquí había munición también Ah no Era un papelito con popó Bueno Vámonos 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 de una vez Corriendo Corriendo Ahí están los puntos Donde tengo que ir ¿No? A ver Bueno Vamos a mantener otra vez Ya estábamos aquí En la parte donde Donde me morí accidentalmente Déjenme ver quién está De este lado ¡Uy! ¡Mamalina! Me acuesto Me acuesto Es la técnica Acostarse Acostarse Toma chango Toma chango Toma chango ¡Ah! No Recarga Recarga No inventes Me quedan 16 Como que nada más para dos O para uno Si lo aprovecho bien Ahí viene otro Venga Echale 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 Acércate Acércate ¡Hola! Vientos Todavía me alcanza para otro Bueno Y vamos a quitarle todas las municiones Que tienen estos cuates Para Para ver si traen algo de la Thompson Munición Munición llena Seguramente me dieron De la Del Wigwer Wheelrod Que tenemos acá Munición llena Todavía Híjole No me dieron Nada de la Thompson Bueno En fin No importa No importa A ver Vamos a A ver quién más está Como por aquí Creo que ya Creo que hasta hay un logro De De que no te tienen que descubrir En esta parte Pero está bastante complicado Tienes que seguir todos los patrones Ok Hola Hola amigos Amigos ¿Hay alguien aquí? Creo que no hay nadie aquí Bueno Ni munición Ni nada Ok Vámonos del lado derecho Debe de haber algo por aquí Ok Al parecer ya Ya vengo con la siguiente parte Oh Si Para la parte de arriba Todo Ok Esperemos que no haya nadie aquí Esperándonos Porque si no Ya no tengo mucha munición De la Thompson Y si se pone peligrosa La situación Creo que voy a valer Que eso Hola Hola Bien Entonces ya estamos acá Oh Aquí tenemos Ok A ver Bien 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 Esos disparos me encantan Porque Así nadie nos descubre Y los eliminamos bien Ok Por acá no hay nada Aquí debería haber Me parece que unos Ahí hay uno Bien dos Ok Que se acerque Que se acerque No importa No importa Échale Échale Bien dos Ok Oh oh Hay otro Ok Este si lo voy a matar Con la Thompson Porque es de los poderosos Que tiene la Luger Y es donde nos bajan Bastante vida Ok Oh no 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 me da Uy Me apareció por atrás Que onda Ok Creo que ahorita ya no hay Peligro Creo yo Creo que voy a Tener que quitar la Thompson Y recoger la MP40 Porque Todos los soldados Traen esa Entonces Es más fácil Que consiga cargas Para eso Ok Que hay por aquí Que hay por aquí Munición Munición Sí Ya conseguimos mucha munición Y ya es todo Veintiséis Creo que si la puedo armar Con esto Vamos a ver De este lado Creo que Aquí están todos los mapas Para los bombardeos Y todo eso Y de este lado Vaquera Que no me voy a unir Ahorita Chihuahua Se entiende A ver Llegué por ¿Por dónde llegué? Llegué por aquí ¿No? Y Si me voy de este lado Me voy por acá Nada más había en esas cosas Me voy por acá Y aquí No hay nada Es un cuarto normal Me voy por acá Es un cuarto normal También me parece Entonces Me tengo que ir para acá Bien Seguir subiendo ¿No? Al tejado Ok Creo que aquí también Hay unos Unos cuates Que me están esperando Objetivo completado Perfecto Bien Objetivo nuevo Entra en la sala Del El cabre Cabre Estante Cabre estante De decir el jefe ¿No? Bueno Ok Vamos a Al parecer Aquí están las máquinas Que lanzan todo Lo de los Los cohetes De los cohetes ¿No? De las bombas Ok Vean cómo han dejado La No inventes Vean cómo están Bombardeando todo Qué mala onda ¿No? Voy a tratar De que nadie me vea Pero al mismo tiempo De avanzar Lo más rápido posible Ok Aquí no hay nadie Ah Ok Ahí hay alguien Sí Venga No Sal Sal Vamos 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 Bueno Si ya me cacharon Seguramente van a venir Por mí Entonces lo de menos Es esperarlos Porque quién sabe Si vayan a venir Hasta acá por mí Ok Ahí tenemos a uno Ahí lo tenemos Según No se escuchó la muerte Que porque está Todo lo de los bombardeos ¿No? Pero de todos modos Seguimos con la MP40 Por si acaso Nos llega a aparecer Un malo por ahí Vamos a rodear A ver qué pasó Y al parecer Es por aquí Venga Esperemos que no me muera aquí Porque creo que aquí hay Bastantes soldados Ok 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 Uf 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 Alguien viene por acá Vamos a escondernos Y tratar de dispararle aquí Creo que no va a venir por mí Bueno Ok Voy de este lado ¿Quién dijo que me viste? ¿Qué? 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 Bien Ahí lo tenemos No 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 les digas que estoy aquí Chavo Ok Ya matamos de ese lado a tres Ahí viene otro Ok Allá los dos ¿Qué fue eso? Una granada Tengo que ir a esconderme tantito Porque si no Aquí es posible que me lleguen a matar Ok Ahora sí Regreso a la acción Si ahí me vieron Entonces seguramente van a bajar por mí Pero A ver Ahí tenemos a más corriendo ¿No? ¿No tengo granadas? Ay sí tengo Perfecto Ahí les va una granada Mamá Dos Échenle Para que se diviertan Bien Ok Eso los va a distraer un poco Yo creo ¿Quién me encontró? ¿Qué? ¿Quién me está disparando? Ok Ahí tenemos uno Bien Incapacitado Tienen que ir a ayudarlo ¿No? ¿A dónde vas? Bien Ahí mero Ok Ahí tenemos a más corriendo de ese lado Solo que no me quiero acercar Porque va a estar un poquito peligroso ahí Vamos a ver si llega alguien a ayudar al cuate que está de ese lado Que creo que no Ok Ahí tenemos a un francotirador me parece Que pensabas que te me ibas a escapar ¿O qué? Ok Ya no tenemos otro por ahí No Ok Seguimos entonces Ok Aquí tenemos uno corriendo ¡Hola! ¡Hola amigo! ¡Hola! Ahí tenemos otro Miren eso Miren eso Ok De los que estaban disparando ¿No? Ya tenemos despejado toda esta parte Vamos a ver si no hay alguien por aquí también Déjenme checo rápido Creo que no Ok A ver Nada por aquí Nada por allá Vamos a seguir rodeando entonces Ya no tengo granadas por si acaso ¿Verdad? Creo que no Ok Miren cómo quedó No baches Aguanta Aguanta Espérame Ok Bien Al parecer ya no hay Ya no hay la musiquita peligrosa Creo que ya acabamos con todo esto Creo que me parece que nada más tenemos que ir a la oficina Donde se supone que debe de estar el El mero mero este ¿No? Ok Aquí tenemos a alguien Hola Creo que es todo Bueno ahí tenemos otra que está disparando Otra máquina que está disparando Me parece que es de este lado Deja a ver si tiene alguien ahí Hola Hola amigo 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 Que estaba de este lado Aquí adentro Si No No era aquí ¿O qué onda? Entonces ¿A dónde es? A ver Se supone que tenía que llegar como por aquí Pero El punto está ahí abajo Entonces A ver Si bajo las escaleras Yo creo que de Por este lado creo Ahí estamos Ya esta parte me la voy a rifar así corriendo ¿Qué? Ok Elimine a Müller Perfecto Entonces Con el Wigwer Ok Vamos a ver si puedo No les prometo nada Ahí voy Bien Entonces por fin Ya Se eliminó A Müller Entonces ya no hay Este Ya no hay peligro alguno ¿No? Creo yo Ok Vamos a terminar de eliminar A todos estos cuates Que Que está muy fácil Disparar desde aquí ¿No? Oh oh La alarma ya sonó Creo que de objetivo No me acuerdo que me había dicho Que tenía que escapar Bueno Eliminar a Müller Y ahorita no sé cuál dijo Ok Tranquilo 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 Hermano Tranquilo No 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 le di Está muy lejos Bueno Ya vamos a continuar con esto Es que no sé si tengo que eliminar Todos esos O ya irme A ver Voy a tratar de eliminar Algunos nada más Y ya No ¿Por qué no le puedo dar? ¿Por qué no le puedo dar? Mamá Mira hasta dónde cae mi bala Porque está muy 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 lejos ¿No? A ver Pumbalas Pumbalas No ya me voy de aquí ¿Qué? Nada más recojo mi munición Y ya Vámonos de aquí ya Al parecer aquí me van a estar esperando algunos Así que Ok Tengo que ponerme al tiro 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 Échale, échale No vale utilizar granadas nada más Porque yo no tengo Creo que ya los maté a todos Ahí hay más Sal, sal amigo Bien Esperemos que ya no haya más Pero vamos a continuar entonces Por acá me iré Por acá está cerrado Por eso me iba a ir por acá Por aquí también está cerrado Por acá Sí Bajamos, bajamos, bajamos Tenemos que escapar de aquí Ya por fin eliminamos a Müller Yo quería que me dieran un rifle nuevo Para eliminarlo Pero bueno Con este está bien Vamos a ver si no hay nadie por aquí Nadie por acá Hola amigos Abre bien los ojos Ay No sé por dónde están Voy a esconderme aquí No, no puedo ¿Dónde Chihuahuas están? A ver Ya tengo dos granadas A ver Han de estar ahí abajito Mamacita 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 ¿Sí lo maté? Sí, sí lo maté Voy a tener que correr un poquito Para recuperar vida Y volver otra vez Ahí voy de nuez Venga, venga Tengo dos granadas ¡Viva la semthe! S Holden Ahí va mi juego Tres granada Si esta Si los maté a todos Creo que no O si Pero bueno Ay Ahí voy Ahí voy Ya casi llegamos Ya casi llegamos Ya casi se acaba esto Por fin No inventes De los capítulos Más difíciles Ay no inventes Venga yo te espero aquí Yo te espero aquí Yo te espero aquí No me dispares Cuate Ok Uno menos Ahí tenemos otro corriendo Dos menos Y se nos acabó la MP No inventes Bueno Vamos a rifarnos con el rifle Con el Wigwer Ay tengo miedo mamá Ok Tengo que llegar Hasta ese punto de allá Ay 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 Mamacita Mamacita No vienen por mi Creo que no No manches Creo que si ahí viene por mi Oh Hay una granada Sopas No No van a subir por mi Así que Creo que tengo tiempo Como para cubrirme aquí No ok A ver Hay otra granada No inventes Cómo le voy a hacer para esto A ver Qué carambas A ver Es que no tengo visión Tampoco Ahí voy No Me lanzó una granada Mamá corre 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 Tanto Ok ya que se acabamos con esto Ya Solo hay que cuidarnos bien De las granadas Y ya Cállate Changu Ok Te tienen que llegar a ayudar ¿No? Lo tienen que llegar a ayudar Vamos a esperar aquí Uf 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 Oh Oh Cállate Bien Ok Hay que cuidarnos bien Porque ya tenemos poquita vida Ok Es que no sé si Charma corre Yo creo que sí A ver Esta parte seguramente La escucharán Con una música Un poco Un poco No sé Clásica A lo mejor Un poco romántica Para la ocasión Voy a irme corriendo Y yo creo que esta parte Va a ser en cámara lenta Así que En tres Dos Uno Ahí voy Últimamente Me he puesto a pensar En lo extraña Que es la vida Cada día que pasa Es un día más Y un día menos De vida ¿Cómo quisiera cambiar Tantas cosas Y olvidar que todo esto pasó? Fui muy valiente Y sin ti Lo fui aún más Yo supe seguir Y así comencé a vivir La razón por la que vivo Y por la que hoy estoy creciendo La razón por la que brillo Y por la que hoy estoy viviendo La razón de todo lo que hago Eres tú Bien Entonces terminamos Por fin esto Bueno Ahora sí que Un acontecimiento muy importante Pasó en este video Puesto que eliminamos a Müller Pero vamos a salir del juego Para acabar con esto Bien Entonces ahora sí Como que estuvo interesante El capítulo Ahora sí que no Este Bueno fue mucha vuelta Mucho esperar Y todo esto Pero es que el sigilo Ahora sí que como me mataron Las cinco veces pasadas En el otro video Pero la verdad no quería Así como que Morir a cada rato acá Creo que lo que Lo más rescatable del juego Es que Sea siempre sigiloso Porque si eres así Al aventón y todo eso Pues obviamente Te van a andar matando Y matando Y matando Yo creo que Este tipo de modalidad Son las para las personas Que ya tienen así Bien definida la balística De cada rifle Y todo esto Pero bueno Ahora sí Eliminamos por fin A Müller Pero ya no sé Qué va a pasar ahora No sé si vamos a seguir Buscando los científicos O qué onda con el proyecto V2 O ya nos como que Nos fuimos un poquito de lado Pero bueno Lo importante es que Ya eliminamos a este cuate Vamos a ver qué pasa El siguiente capítulo Así que bueno Ya sabes que si te gustó el video Dale like No olvides compartirlo Y suscribirte al canal Ya sabes que me apoyas Bastante con eso No te pierdas entonces El siguiente capítulo Ya sería el capítulo número 8 Yo creo que va a llegar Como el capítulo 12 O el capítulo 10 La verdad no sé muy bien Pero pues Hay que esperar Hay que esperar Así que Nos vemos en el siguiente capítulo De Sniper Elite Continuando con la campaña Eh El de Sí Adiós Bye bye